Cada año los mares y océanos reciben hasta 12 millones de toneladas de basura. Entre ellas, el plástico, que tarda entre décadas y cientos de años en degradarse y se va fragmentando en trozos más pequeños, generando microplásticos, que ya han sido encontrados en la Antártida. Desde hace años, la comunidad científica ha observado con creciente preocupación el impacto del cambio climático y la contaminación humana en la Antártida. La presencia de plásticos en este entorno extremo plantea nuevos desafíos ambientales, con efectos potenciales aún desconocidos en la fauna y flora antárticas. Tenemos que cuidar la fauna, que puede ser la primera directamente perjudicada con la presencia de macro y microplásticos. Yo creo que es un deber ciudadano. Entre los materiales encontrados destacan redes de pesca, plantillas, espuma flex y otros elementos que resultan peligrosos para el delicado equilibrio de este ecosistema. Después pueden entrar tranquilamente a la cadena trófica, los animales los pueden ingerir y hacer un daño realmente grave al ecosistema que está tan pristino ahí. Ahora, lo importante para tomar alguna medida de gestión es primero tener una línea de base fuerte. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo con la Universidad Técnica del Norte, con ayuda de la Línea Cari y la Armada, para saber qué acciones se pueden hacer a futuro. La segunda investigación, en cambio, busca comprender un mundo oculto a la vista de los seres humanos, denominado microbioma. Pero, ¿por qué es importante el estudio de estos microorganismos que se encuentran en el continente blanco? ¿Y cuál es el beneficio para la sociedad? El microbioma es un concepto que se le da justamente a todos estos microorganismos que de manera comunitaria están coexistiendo en un nicho ecológico. El proyecto será dar luces de cómo estos organismos han ido cambiando en la dinámica del clima, pero sobre todo a futuro también ver si es que en su riqueza interna nos pueden proveer de moléculas que puedan ser la solución, no sé, al cambio climático, a la contaminación ambiental, a la nutrición del planeta. Entonces, es necesario hacerlo. Esta expedición no solo representa un hito en la investigación científica antártica, sino también un llamado urgente a la acción global. Es crucial que los resultados de esta investigación inspiren políticas efectivas y medidas concretas para proteger este frágil ecosistema y, por ende, el futuro de nuestro planeta. Desde la Universidad Técnica del Norte, Nibarra, Ecuador, informó para el noticiero científico cultural iberoamericano Viviana Obando.